Al día de hoy, las visas de turista son rápidas. Si tú la aplicaste en el periodo de pandemia, es decir, del 2020-2021 hasta el 2021, no había ningún movimiento. Todos los que aplicaban se quedaban frustrados porque, uy, mi visa de turista, ¿dónde quedó? Pues estaba cerrado a Canadá, no había visa de turista. Pero ya a partir de este año, el gobierno dijo todas las personas que apliquen en dos meses. Y efectivamente, las visas de turista están siendo tratadas en dos meses. Solo que tengan cuidado porque hay oficinas que no están totalmente muy rectas en hacer este proceso. Por ejemplo, en Colombia me encontré una en un centro comercial que decía, trámite visas a Canadá o a Estados Unidos. Las personas que le estaban haciendo son como si usted mismo lo hiciera. Les dan información, les cobran además, que eso es totalmente ilegal para el sistema canadiense, que alguien le tramite su visado al no ser que sea una persona certificada por el gobierno canadiense. Ellos según la tramitan, pero no tramitan nada. Simplemente es que ustedes, como si hiciera la aplicación, y pues no siempre le dan la mejor explicación o recomendación. Pues solamente dicen, bueno, cobro, pues si Dios quiere y pegó, le dan su visa. Si no, no. Más bien, usted haga la aplicación, pero verifique los criterios de visas temporales. Vea qué es lo que el oficial va a ver para que su visa de turista tenga éxito y no tenga frustración. Pero el tiempo son dos meses. ¡Adiós!